Bueno, aquí estamos aquí con Miguel, el muchacho que quedó campeón en primer lugar en la primera vuelta aquí con El Palomo. Estamos entrevistando, ¿cómo se llama el nombre El Palomito, Miguel? Bueno, yo no tengo el nombre puesto, es un pichón en blanco y El Palomo va a 20, son los primeros lugares en los dos adultos. Bueno, Miguel, ¿Alguna faena después de hablar de ese Palomo en la...? Bueno, bueno, El Palomo perdió una hora y 25 minutos en el Palomo y en el techo, perdió una cantidad de área de monta y dos kilómetros y todo. El Palomo no está haciendo bien y el pichón arturo es igual. El pichón arturo es igual, el pichón arturo y el pichón arturo es igual. Hasta que entró como ella, arturo. ¿De qué Paloma vienen estos Palomos, Miguel? Estos Palomos vienen de acá, son Maritos. ¿Te casas de quién? De Maritos, de San José. De San José, bueno, ¿tienes que movernos entonces? Sí. ¿Te gusta esta línea? ¿Por qué es la...? No, hermano, esta línea ahora mismo el pichón arturo está agradable. Y yo lo tengo hace años, lo tengo hace nueve años, ¿no entiendes? Ah, a mí me gusta la línea porque los Palomos andan bien y lo hacen todo como quieren, ¿no entiendes? Es lo que te puedo decir, Miguel. ¿Y para ti qué cosa es la solución? Mi hermano, a mí la solución es un Palomo con existencia arriba de la Paloma. El Palomo cuando está en el techo ya es diferente. La solución en el techo es diferente. Cualquier Palomo evite en el techo. A lo mejor uno de los meses más grande de Palomo es un palo que para el techo, ¿no entiendes? Pero para mí la solución es la existencia que tenga un Palomo arriba de la Paloma. Es para mí la solución. Ah, tu criterio, tu criterio. Mi criterio es ese. Mi hermano, ¿y el color para ti influye en el rojo la Paloma, en la faena de la Paloma? Puede ser, puede ser, cada cual tiene su criterio. Mi hermano, es el que el Palomo le insista a la Paloma. Insistencia a la Paloma. El Palomo le pide dos kilómetros, me fiebre de mí. Un kilómetro, me fiebre de mí. Y arriba de ella, ya cuando está en el techo, lo que te estoy diciendo, la solución es diferente. Porque ya la verdad que el Palomo va en el techo, a lo mejor hay Palomos que la meten más rápido para el cajón que el otro. ¿No entiendes? Para mí es lo que influye. ¿Te gusta el Palomo antiguo o el Palomo moderno? Esas historias que hicieron. No, el Palomo moderno es otra cosa. El Palomo antiguo, cada cual tiene su manera de pensarlo. No, la manera de pensarlo es, conmigo se mueren los modernos. Bueno entonces, ¿te gusta más el Palomo ahora? Si. ¿Que se palomea más antes o ahora? ¿Ahora hay mejores palomeros, peores que tu? No, hermano, eso no lo puedo decir. Cada Palomaro tiene un libre. Cada cual tiene un pensamiento diferente. ¿No entiendes? No lo puedo decir de eso. Siento que no lo puedo decir. Porque la gente hace una cosa. Ya están bien buenos Palomaros y buen caballos. Para ti la competencia, ¿te ha ayudado? ¿No te ha ayudado? ¿Que crees de las competencias que se puedan incluir aquí al club? ¿Que crees de eso? No, hermano. La competencia es una cosa que ahora mismo, ¿viste? Le ha ayudado a palomas, palomeos. Te enseña mucho lo que es tu Palomo. Todo. Porque al final de cuentas, tu tienes un Palomo y no esta en competencia. Y tienes 200 Palomos por día. Y al final de cuentas, no sabe la casa. Porque puede llegar a una Paloma a tu casa, al lado de tu casa, cogerla. Y por eso tienes 200 Palomos por día. Y a lo mejor el mío, que tiene 50, hace mejor poderla. La competencia ahora mismo es una de las cosas que está dando resultado al Paloma. ¿Que crees? Decir que el Palomo es ladrón. Me voy a acercarlo un poco por la bulla. ¿Que crees que el Palomo es ladrón? O el Palomo antiguo... El Palomo es competencia. O el Palomo es ladrón, es lo mismo o no es lo mismo. Claro, yo entiendo que el Palomo es ladrón. Y el de competencia, a mi, son lo mismo. Porque el de competencia, es un Palomo que tiene que robarse un Palomo. Y tiene que caer dentro de un Palomo. Para hacer buena faena. Para hacer lo que tiene que hacer. La puntuación que tiene que hacer. Para mí, eso es lo mismo todo. Porque el Palomo que no le caiga dentro de un Palomo. El Palomo que no lo trae al techo. El Palomo que no la dale. El Palomo que no le da nada de eso. No es el buen punto. Es lo que pienso. Bueno, un placer. Aquí estamos en las reuniones de las competencias. Hemos entrevistado a Molle. Molle va en primer lugar en la Total. Y en primer lugar con el Pichón. El Alio Blanco, ¿todo entendido? Bueno, es un placer. Aquí esta entrevista ha sido para Palomeno Topi. No lo digo yo. Lo dice mi cuba entera. Y ahora Palomea, 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 Palomea. No lo digo yo. Lo dice...